Así es amigos de nuestra mañana, Brenda Peña, un gusto saludarlos hasta el estudio. Les comento que nos encontramos este día en Guadalupe, Yancuitlalpan, en esta región conocida por sus harapes, por sus rebozos, por sus tejidos, por sus abrigos. Y más ahorita que estamos en época de frío, los invito a que conozcamos las maravillas que se realizan aquí en este lugar. Este pueblo y sus prendas son conocidas principalmente por quitarnos el frío. Guadalupe, Yancuitlalpan, de nombre, Hualupita de Cariño y la tierra de los tejidos de lana por excelencia, aquí trabajan personas como don Humberto, mismo que rescata esta labor con los telares de madera. Es cobija grande, se tarda un poquito más porque hay cobijas más chicas, pero esa me tarda como una hora y media. No, pues claro, esto es lo que nos representa aquí en Hualupita, lo que es la cobija, es lo que nos representa casi nada a este pueblo, más que nada. Cobijas, harapes y abrigos se trabajan en este pueblo y sus manos han representado el trabajo de decenas de familias que viven de estas prendas. También, dependiendo de la región en donde nos encontremos, a este tipo de piezas también les dicen ponchos, harapes, gabanes, tienen muchos otros nombres, pero aquí en Hualupita los denominamos, los conocemos como gabanes. Esto es una pieza maravillosa que representa a los gabanes jaspeados de Hualupita. Bueno, en esta temporada también están magníficos para poder usarse, hasta les comentabas antigripales. Claro que sí, son piezas prácticamente antigripales, te la pones y no te da gripa. Y no te da frío. No te da ni frío ni gripa. En este taller de la familia Sedano, por más de 30 años se han dedicado a las prendas de tejido de lana de borrego. Es recibir tela, tela que viene de manos artesanas, completamente hecha en telar colonial de madera. Y es tela como esta, es una tela de borrego. La tela que va a quedar como exterior es en lana y está por fuera. Y tenemos la misma tela en poliéster por dentro, que nos va a servir como forro. Y se caracteriza, se caracteriza por tener un cuello amplio, un cuello amplio, un cuello alto. Vaya, 100% hechas a mano. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer, por ejemplo, uno de estos? Más o menos tardarían una semana. Unas pantuflas maravillosas, hechas igual, completamente a mano. Son piezas que gustan mucho, les gustan mucho para toda la familia. O incluso también hasta para regalos. En conjunto, artesanos, comerciantes y productores han mantenido entre telares y tejidos la tradición que niegan desaparecer. Ya somos muy pocos los que nos dedicamos a esto. Ya nomás es gente contable. Cada que una persona aporta una prenda de guadalupita, no solo compra un producto que por excelencia quita el frío de la temporada, sino mantiene viva la tradición en este pueblo del municipio de Tanguistengo, en el Estado de México. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Así es, pues como ya vimos, una ardua labor de estos artesanos que se han dedicado por generaciones a hacer estas verdaderas obras de arte. Y ahora, repito, como ya entra la época de frío, pues qué mejor que abrigarnos con una de estas artesanías. Yo regreso con ustedes al estudio. Que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.